Ey yo Peligro Caliente Ella explota como en Yvreck Boquea como pipa de crack Se ve como Tidak Banks Es algo ai ai Ella es la nena de daddy Su peli su sexy party Está a otro nivel Intocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Conte para foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sensual que sepa Tienes un estilo caro Cuando bailan Con nadie la comparo Ella está matando en el club En mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga como un rifle Yeah sigue así tu movimiento Lo siento me está quitando el aliento Cuando te pegues frente de mi Soy la evolución La revolución The big big boss El mejor de todos los tiempos Ya todo lo sabe Ando con el musicólogo Montando presión Con menes y talentos El mejor de barrio es poder Siente el boom boom de mi estereo Vuelvo pa la calle el hombre del misterio System is a cero criterio En serio En serio Mi música en la casa es que la gata doble la rodilla Hace que se derritan como mantequilla Mírala Dime que sirva que vea como la vamos a pasar de maravilla Recoctado de una bocina Deja que suba sin escala hasta el cielo con adrenalina No te hagas Yo sé que tú le metes Y ya te viste mi show Como rompe la tarima Por la temblar Mueve la torre gemela Como tiene poca tela Dale, dale con cautela Cuidao se te ve todo Cachorra agúcese Que en este party El que no corre vuela Yeah Tú más que clase de cargamento Me tiene adicto A su movimiento Y yo esperando A que se me dé el momento Pa pegarla al pavimento Agresivo, violento Ponerte a gritar Pa'l firmamento Manchar tu monumento Con cemento Mata conmigo el aburrimiento Úsame como tu instrumento Estamos en lo oscuro Más nadie nos ve Si esto es pa' mí Te ha servido Que no hay que temer Sin verse Primero tiene que envolverse Que si está la noche fría Ya me le hago compañía Y ya Está bien que sea en día Que quiere que le haga chulería Un pelo malo Sin pensarlo la jalo La princesa busca un nene malo Si yo lo oído le exhalo Que quiere que el gato la coja La jale y le Que sea mi clásico Y yo tu Hillbilly Que sea mi Atena Y yo tu Hercules Quiero prender una Z Pa' que seas feliz Me gusta esta baby doll de tiguera Quiero morderte Tu tatuaje de pantera Quiero que saques la crema de la cartera Pechártela y acariciarte Tico el inmigrante Tico el inmigrante Franco el gorila La máquina La máquina La máquina We are Nesty Victor el nazi Y Marioso Esto es para todas las chicas latinas Ya tu y yo nos conocemos Nos hemos visto antes Nuevamente el dúo sobrenatural Mr. A Señor F This is down to earth Mambo King That's right boy El científico Master Chris En los controles El verdadero químico Hay